Tío, mi familia, yo, mi trabajo y los que apoyan mi trabajo. Lo más arriesgado que he hecho en mi vida, no se puede decir. Tengo mis tres cachorros, claro que sí. Me inspira la vida, me inspira el mundo, me inspira a conocer y a estudiar todo lo que me rodea. Lo que me llena el corazón de felicidad es la familia. Es muy normal, eso es lo que en realidad llena mi corazón de felicidad. Lo más loco que he hecho en mi vida y lo más cuerdo ha sido cantar. Para mantenerte todo el tiempo firme y real, tienes que estar en un contacto directo con las personas que en realidad te aprecian. Tienes que estar en contacto contigo mismo siempre, una evaluación de qué es lo que estás haciendo con tu vida. Y todo el tiempo yo, pues, me pregunto todas estas cosas y siempre me mantengo con mi gente real. Trato de no despegarme de ese núcleo de amistades que me dio crecer desde chamaco. Y mantenerme firme con los pies en la tierra. Siempre soy bien realista con todo. Las tres principales razones de mi éxito es, Número uno, ser agradecido. Ser realista. Y ser sobre todas las cosas estudiante. Siempre escuchar, el oído es bien importante. Antes de tú decir una palabra, creo que debes poner el oído primero y aprender y ser una esponja. Soy una esponja que camina todo el tiempo. Darle la mano a quien en realidad lo necesita es una gran bendición. Pues muchas veces uno piensa que ayuda a otra persona y esa persona que necesita te está ayudando a ti en alimentar tu espíritu. Y eso es lo que yo busco cada vez que ayudo, en recibir algo que no me lo da nada. Ni la fama, ni el dinero, ni me lo da el mundo, sino me lo da la buena vibra de las personas. Eso no tiene precio. Soy romántico con las palabras. Creo que hay que ser romántico con la labia.